Bueno, muy buenas tardes nuevamente, un gusto, un placer desde aquí de Montevideo, Uruguay, Centro de Medios para Latinoamérica, Caribe y el Mundo. Estamos con el compañero amigo Beno de Keiser, mexicano, nos va a compartir en su conferencia Masculinidades, Salud, Riesgo y cuidado. Bueno, algunas reflexiones en torno a estos ejes. Permítanme presentarlo brevemente a Beno, él es médico, antropólogo, cuenta con un doctorado en salud mental comunitaria, es investigador del Instituto de Salud Pública y docente de la maestría de género y salud, arte y comunidad en la Universidad Veracruzana. Es parte de hombres responsabilizándose de su vida y cómplices por la igualdad en Menengueix, México. También es coordinador del Informe de Masculinidades y Salud de las Américas con la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, tiene un currículum muy amplio que nos resumió en estas líneas. Así que bueno, Beno, bienvenido, un gusto compartir contigo nuevamente, siempre es un placer cuando es en vivo y en directo, doblemente, pero en esta oportunidad, bueno, con esta virtualidad para el mundo y para Ubuntu. Así que te damos la palabra y te seguimos atentamente. Gracias, Fernando. Pues en las últimas semanas debería haber estado por allá con ustedes en el Congreso de Investigación Cualitativa en Salud y otras actividades, pero a la distancia mando un saludo a ti, a Aarón, a la compañera que nos está traduciendo en general. Ya el título ya lo dio Fernando. Empiezo con esto que originalmente iba a ser la portada del Informe de Masculinidades y Salud en las Américas, hecho por Tania Soto, que da cuenta de esas... ¿Por qué el plural? ¿Por qué hablar no de masculinidades, sino de masculinidades? Hay muchas formas de ser hombre y veremos que también esto de la Amazonidad es cruzado por situaciones como la clase social, la etnia, el momento en que estamos dentro del curso de vida. Y en esos diferentes ámbitos también hay una relación distinta con la salud, con el cuerpo mismo, con el riesgo y con el cuidado. Entonces arranco. Un presupuesto de esta plática y que es una de las conclusiones de nuestro informe para la Organización Panamericana de la Salud es que sí, los hombres seguimos teniendo privilegios, en algunos casos muchos privilegios, en otros quizá ya un poco menos, en cuanto a los derechos que han ido ganando las mujeres. Y estos privilegios tienen un costo, tienen una consecuencia, un punto de llegada que tiene que ver con la salud. Ahí tenemos una serie de costos muy importantes. Las mujeres también pagan un costo alto por ser mujeres y en su relación con los hombres. Otros hombres que se relacionan con nosotros y para uno mismo. Ese es un presupuesto. Entonces gran parte de los privilegios encuentran su punto de llegada con una serie de situaciones que vamos a mencionar durante esta plática. Y esto tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo habito? ¿Cómo aprendemos los hombres a habitar el cuerpo? Yo voy a poner algunos ejemplos digamos del campo de la cultura popular, del arte, de la narrativa, como para ayudar a reflexionar poco más en primera persona a quienes escuchan esto. Nos dice JJ Millás, Juan José Millás, en la vida ratos. Justo lo escribió cuando tenía 67 años. Yo ya cumplí 68. Pero se hace la pregunta un lunes, un buen lunes. La pregunta es ¿tengo un cuerpo o soy mi cuerpo? La respuesta varía con la edad. De joven tienes un cuerpo que conduces alocadamente como corresponde a la enajenación propia de esos años. Lo pones a 180 por hora, lo pasas de velocidades y casi siempre te responde. Durante esa época la identificación entre tu cuerpo y tú no es demasiado alta. La misma que tienes con un juguete o con un coche. Tu juguete se puede estropear o tu coche puede envejecer, pero tú sigues ahí rompiendo la pana como un tío. Quiere decirse que no crees en la muerte. Pero a medida que pasan los años, misteriosamente uno se va convirtiendo en su cuerpo. Un día te levantas de la cama, caminas hacia el espejo, te miras y la revelación te alcanza de golpe. Yo soy mi cuerpo y yo soy esto. Yo soy mi continente y mi contenido. Todo a la vez. Si un texto literario no pudiera darse a sí mismo, caería en la misma conclusión. Mi contenido es mi forma. De modo decíamos que a partir de cierta edad el cuerpo deja de ser el vehículo del yo para convertirse en el yo del vehículo. Una revelación que acojona. Esto lo presenté hace unos meses con Hernando Hernández y un grupo de una materia optativa y hacíamos el contraste entre cómo muchos hombres hemos aprendido a vivir el cuerpo y cómo lo viven las mujeres. Está marcado por otras circunstancias y más claramente, también nosotros los hombres, pero más claramente también marcado por la biología. Por ejemplo, para el arranque y el final de su proceso reproductivo, pero también por el acecho de su cuerpo por parte de los hombres. Siguiendo con el cuerpo. Esta es la última carta que recibí de mi compadre, colega, médico del sur, de Chile, maestro mío cuando vivimos en Centroamérica. Le dije, oye, ¿cuándo vienes a México? Y yo ya te fui a visitar dos veces. Y la última carta que me escribe, no tengo tiempo. Necesito tiempo para volverme a encontrar con los amigos y en los mismos escenarios. Me he prometido parar la máquina, pero no sé cómo hacerlo. Y esa frase es la que hace pensar. Me he prometido parar la máquina. Entonces, como del mecanicismo del siglo XVIII, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo parar la máquina. Entonces me sigo adelante. Hasta donde el cuerpo aguante no lo pone él, pero es una frase muy común entre los hombres. Entonces, lo que pasa en salud tiene que ver mucho con la forma en que nos relacionamos con nuestra identidad y con nuestro cuerpo. Y hace poco me reencontré con esta frase. No tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Otra vez la imagen de la máquina y el tema del cambio. Esta es una pieza, una frase de Rob Trigo González, que murió trágicamente en el terremoto del 85. En un taller de narrativa en el que estoy participando. De pronto, uno de los hombres de mi edad dice, es que mi historia se asemeja cada vez más a una historia clínica. Y era un taller de narrativa autobiográfica. Sí van estos tres elementos como para empezar a pensar esta relación con el cuerpo. Esta relación con el ser hombre, en donde no es lo biológico lo que está determinado, sino con toda una serie de elementos que vamos incorporando, incorporis, a través de la socialización. Una socialización compuesta por procesos educativos formales, pero muchos de ellos también informales, que nos van presionando en cierta dirección y nos van limitando poder desarrollarnos en otras direcciones. Por ejemplo, con respecto a las emociones. Y ahí están las emociones. Estos procesos se cristalizan mucho en la adolescencia, al grado que luego en la etapa adulta es difícil volver a flexibilizarse. Se restringe la expresión de la tristeza, del miedo y la ternura. Para muchos hombres, quizá la ternura fluye toda cuando compran el regalo para el día de novios, el 14 de febrero, pero no es algo que de pronto fluya tiernamente. Para muchos es algo que tienen que volver a buscar dentro de sí mismos cuando son papás. Se limita el auto y el heterocuidado. Se estereotipa la conducta sexual. A mí llama mucho la atención cómo todavía cuando pasamos y trabajamos con jóvenes, todo el tema de la genitalización es fundamental. Se rigidizan roles y conductas. Y muchos hombres jóvenes ya son, desde una edad adolescente, factor de riesgo para las mujeres en el embarazo no deseado. Las diferentes ITS incluyendo el VIH y ciertas formas de violencia como la violencia en el noviazgo. Y también riesgo para otros hombres a través de formas violentas y la incitación. En el continente latinoamericano, creo que la mayor parte de los hombres caminamos por esta tablita estrecha. La imagen la tomo de alguna ejecución en el contexto de la piratería. Pero la frase y esta idea y el concepto viene de Elizabeth Badinter de hace más de 30 años en el contexto de Francia. Caminamos en una tabla estrecha entre la misoginia y la homofobia. Entre el ser vieja, como dicen muchos hombres, y no ser maricón, no ser homosexual. Todo este tipo de términos despectivos a la orientación sexual no dominante. Y esto nos lleva al concepto de la caja de la masculinidad, que no es un concepto latino, es más anglosajono, que es como el closet de los machos. Y así hablan ellos. Hoy ya saliste de la caja, quiere decir que ya estás flexibilizando, ya estás explorando otras posibilidades dentro de tus posibilidades de ser. ¿De qué se compone la caja de la masculinidad? Hegemónica. La autosuficiencia, no pedir ayuda. El ser fuerte, sobre todo físicamente, pero mostrar fuerza ante todo, más bien dureza. El atractivo físico, no exagerado, para no parecer metrosexual. Los roles masculinos rígidos, idealmente, como me tocó verlo a mí de niño, papá trabajando en lo laboral y la mamá con el quehacer, como si eso no fuera trabajo. El tema del quehacer y la crianza. La heterosexualidad, que es parte de la diversidad sexual, pero remarcada con la homofobia, como vimos en la lámina anterior. La hipersexualidad, esta cuestión de, no hay que aprovechar cualquier oportunidad. La frase está de cualquier hoyo es trinchera. Yo crecí escuchando eso en el colegio, y la escucho todavía en series españolas. Cualquier hoyo es trinchera cuando están hablando de la posibilidad de tener sexo. La agresión y el control, ahí está mal, mal planteado, es la violencia y el control. Cuando las cosas se me salen de control, es violencia en un intento de controlarlas. Y el ser proveedor, que es uno de los grandes mandatos que cuando se pierde, es muy fuerte. Podemos indagar en diferentes ámbitos de la cultura y podemos encontrar que no solo en la música ranchera mexicana o en la música narco aparecen temas como este. Ahí lo voy a hacer sonar, con efectos especiales. Cada movimiento que hagas, cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas, cada parte que reclames, te estaré vigilando. Cada movimiento que hagas, cada paso que des, te estaré vigilando. ¿No ves que me perteneces? Esta pieza que ganó el Grammy en el 83, nada menos escrita por The Police, habla del control. Habla totalmente de control. Toda la pieza y con un ritmo que se va, un ritmo pegajoso. Yo, la verdad, no reparé en esto hasta hace un par de años, de que realmente una canción sobre el control. Y hay una pequeña parte donde incluso sube de tono el cantante Sting y nos dice esto, o le dice a ella esto. Desde que te fuiste estoy perdido y sin rastro. Sueño en las noches y solo puedo ver tu rostro. Miro a mi alrededor, pero no te puedo reemplazar, no te puedo reemplazar. Siempre estoy llorando, nena, por favor. Es una canción prácticamente de orfandad. No hay que ser psicoanalista como Fernando para darse cuenta que hay un contacto con pérdidas anteriores o situaciones de abandono anteriores. ¿Y qué está cuidando? No está cuidando su duelo, no está cuidando sus emociones, está vigilándola, la está controlando a ella. Le preguntaron a Sting en qué contexto había compuesto esto. Y le dice, bueno, en el contexto en el que ella decidió, me dejó, pero sobre todo cuando empezó a andar con otro. Entonces aparece el tema del control dentro de la caja de la masculinidad. Entonces son ejemplos que dentro de la cultura popular circulan, dentro del cine circulan, el cine romántico, y que hay que ver de qué forma sigue ratificando, reificando formas de ser hombre. Para quienes no lo han visto, recomiendo altamente este documental que siguiendo una mirada de curso de vida nos va llevando por diferentes elementos que finalmente se relacionan con todos los temas que estamos trabajando acá, incluso el tema del cuidado. Los bolsones y los espacios en donde los hombres también están aprendiendo a cuidarse y a cuidar a otros, sobre todo en el tema de paternidad. Vamos a la salud. Entonces, desde el cuerpo y la masculinidad, también hay diferencias entre hombres y mujeres en relación a los riesgos. Hay diferenciales de riesgo por actividad, por comportamiento. Los espacios en los que nos movemos, las ciudades siguen siendo más peligrosas para las mujeres, los espacios de trabajo siguen siendo más peligrosos para los hombres. Pero también va determinando o va influyendo en la forma en que percibo los signos y síntomas de la enfermedad y me acerco y utilizo los servicios de salud que en México y creo que todavía en Uruguay todavía tienen un carisma materno-infantil. No ve a las mujeres en todo el ciclo de vida y tienden a estar en horarios, en espacios que no son muy imitantes a los hombres. Que de por sí nos cuesta pedir ayuda. Ahí está la caja de la masculinidad. El momento en que buscamos atención, la manera en que asumimos el rol de enfermo a los hombres es muy complicada. Nos cuesta mucho porque es otra vez pedir ayuda, estar en una situación de dependencia. Y finalmente las necesidades específicas de atención. Este esquema es del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del Ministerio de Salud aquí de México. Entonces, hay diferenciales importantes. Y ya refiriéndonos al informe Masculinidad y Salud en las Américas, les voy a compartir algunos de los cuadros más importantes. Nuevamente, retomando este concepto del curso de vida, vemos en la parte de arriba por grupos etarios, vemos las 10 principales causas de muerte en los hombres. Y en la curva de abajo, el acumulado en los porcentajes de muerte. No, no el acumulado, sino el porcentaje de muertes que van ocurriendo en esas etapas. Y llaman la atención que en la etapa de 5 a 14 años, las tres primeras causas de muerte ya son violentas. Accidentes viales, en la tercera barra. Violencia interpersonal y ahogamiento. De los 5 a 14 años en las Américas. Esto es de Canadá hasta la Patagonia. En el siguiente grupo y en el siguiente aparecen estas mismas, pero ya aparece también de 15 a 21 años el suicidio. Es tremendo esta parte del suicidio. Por cada mujer que se suicida son 3 o 4 hombres dependiendo del país. Y el intento de suicidio como una forma de pedir ayuda muchas veces es exactamente al revés. En 4 aparece el consumo de drogas, el VIH, SIDA y los opioides ya aparecen en séptimo lugar. Esta epidemia que se está dando sobre todo en Norteamérica, pero poco a poco nos va impactando. Y así nos seguimos. De 30 a 49 años ya aparece la cirrosis hepática en gran parte en relación con el alcohol. No únicamente, pero por lo menos la mitad tiene que ver con el alcohol. Y ya después de los 50 aparecen las enfermedades crónicas que también tienen una alta mortalidad. Entre las mujeres va apareciendo el tema de la diabetes, los problemas cardíacos, los problemas cerebrovasculares. Esto hace que en nuestro continente uno de cada cinco hombres no llegue a los 50 años. Verifiquen ustedes dentro de la familia cómo está la proporción, cómo está la esperanza de vida, cómo está la longevidad entre hombres y mujeres y son muy pocas familias en donde las mujeres mueran más rápidamente. esto lleva un promedio de casi cinco años de menor esperanza de vida para los hombres comparado con las mujeres. Buscando las causas en donde mayor diferencia hay entre mujeres y hombres sacamos este cuadro en este trabajo hecho fundamentalmente con Alexis Valenzuela y Fernando Mendoza también como parte del del equipo de este informe y otras personas colaboradoras vemos que las causas violentas son las que muestran mayor diferencial con las mujeres. Los homicidios, accidentes, suicidios y hasta abajo los ahogamientos y la exposición a fuerzas mecánicas tiene que ver con el trabajo. Los trabajos más peligrosos los siguen haciendo los hombres. Las que tienen que ver con uso de sustancias la cirrosis consumo de drogas y consumo de alcohol y el VIH que sigue siendo predominantemente letal entre los hombres y de algunas formas de diferentes formas los hombres también estamos presentes en la columna de las mujeres los feminicidios es bastante raro que una mujer asesine a otra noticia de cinco columnas ahí estamos presentes los hombres en los accidentes viales ni siquiera se registra el dato de quien iba manejando cuando mueren estas casi cuarenta mil mujeres cuesta mucho encontrar ese dato como si fuera irrelevante en una un porcentaje muy alto son los hombres los que están al volante mientras yo daba una plática sobre este tipo de temas en la Universidad Central de Chile este hombre estaba con un mejor equipo del que tiene en México estaba limpiando las ventanas para ejemplificar el tema del trabajo el tema del feminicidio vean esta imagen es muy muy fuerte y es un paso más allá de la canción de Sting un joven tiene que hacer su servicio militar en el extremo sur de América 18 19 años está en la escala más baja de una institución total como la militar y al poco tiempo le manda esta foto a su novia que se queda en la capital esta postal amorosa si te portas mal todas son para vos que es lo que está cuidando no está cuidando su propia salud otra vez está cuidando algo que siente que le pertenece y no tiene la capacidad de transmitirle el dolor la tristeza o el frío o el miedo que está que está que está pasando incluso transmitirle el temor a perderla porque ella si entró a la universidad y sigue adelante con sus estudios y no conforme con mandárselo a ella se lo manda a sus amigos y a través de una colega colombiana me llega a mí esta este este mensaje esto en su país y en México es constituye un delito de amenazas también han lanzado los años de vida perdidos con tal alta mortalidad es otra medida de salud pública pues obviamente los años de vida perdidos con respecto a lo que se esperaría que viven los hombres en promedio en un país pues son muchísimos en cambio las mujeres tienen mucho más años de vida perdidos por discapacidad obviamente los promedios esconden grandes diferencias entre Canadá Bolivia y Haití por ejemplo entre la ciudad y el campo entonces este diagnóstico obviamente hay que hacerlo también a nivel nacional e invito que lo hagamos a nivel nacional en nuestros países y que vayamos desarrollando también una mirada interseccional los resultados que les que les doy pues finalmente coinciden con esta canción de Metallica que me llegó hace muy poco en donde afirma que mi estilo de vida determina mi estilo de muerte en una canción que se llama Frantic que significa frenético es una canción bastante frenética aquí vemos un cuadro que sintetiza las principales vulnerabilidades que se agregan al ser al ser hombre y que las vemos ahorita la epidemia de COVID los hombres nos estamos enfermando más internando más y muriendo más por el COVID hay un elemento biológico que tiene que ver con unos receptores pulmonares pero pensamos que tiene que ver mucho con el tipo de trabajo el papel del proveedor y realmente una resistencia a usar medios preventivos como algunos de los líderes importantes de nuestros países como Bolsonaro y el que ya va de salida Trump se agrega el riesgo de ser pobre de ser las clases empobrecidas ser migrante ser joven es un riesgo en muchísimos países la cantidad de juvenicidios que hay en Brasil por ejemplo en México son tremendos en Colombia y volviendo a Colombia ser indígena o afrodescendiente no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente tener alguna enfermedad o discapacidad o estar desempleado esas son las interseccionalidades aplicadas a los hombres un concepto que también nos viene del feminismo y aquí trato de sintetizar los costos de la masculinidad hegemónica en un cuadro resumen ya he mencionado varios de los de los problemas habría que regalar los crímenes de odio el tema de los cuidados no remunerados ¿quién cuida a estos hombres crónicamente enfermos o con alguna secuela? el papel de los hombres en la trata de personas ¿qué significa para nuestro presupuesto en seguridad pública el estar cuidando a los hombres? está la morbilidad también no logramos acepto un balance de la morbilidad el tema de las prisiones la rehabilitación lo que cuesta rehabilitar a alguien de una situación de drogas los hombres y los niños están más en situación de calle la paternidad ausente y coloco hasta abajo el tema del malestar considero que hay una gran proporción de hombres que sentimos malestar y estamos mal también en diferentes ámbitos no quiero generalizar pero si analizamos estas causas de muerte y el papel que tenemos en la salud de otras personas o en la enfermedad de otras personas si hay un tema de malestar importante hace muchos años hablaba yo del varón o el hombre como factor de riesgo o la masculinidad como factor de riesgo y esta es una generalización que es injusta es la masculinidad hegemónica a través de la mente y los cuerpos de los hombres que se convierte en factor de riesgo y esto nos permite desarrollar una perspectiva crítica no para presentarnos como las víctimas del siglo 21 sino para decir bueno que vamos a hacer al respecto que voy a hacer yo a nivel personal pero también en relación con los otros hombres jóvenes mayores que están presentes en mi vida si ven ese dibujo es muy interesante es un cuadro del siglo 18 principio siglo 19 y dice esta es la vida hombres acuchillándose hombres tomando el policía que está por intervenir y del lado derecho la música y el baile habla de la de la vida normalizada y el papel de los hombres obviamente la experiencia de ser hombre es mucho más amplia y diversa y no se puede reducir a las situaciones de riesgo y habría que aprender también de los hombres que no están en riesgo y eso creo a eso vamos en la segunda parte ¿qué con los hombres ante los retos de la transición de género? ¿quién nos va a salvar ante esta transición en la que estamos tan rezagados? estamos realmente rezagados con respecto a las mujeres en el camino hacia la igualdad Batman y Robin no nos van a salvar de hecho a Robin ya lo jubilaron hace rato tenemos que apechugar con la condición masculina con fuerzas propias decía Joseph Vincent Márquez tampoco esperar que las mujeres nos vayan a salvar yo quizá la tres cuartas partes de las conferencias que doy son empujadas son impulsadas por 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 mujeres y hace cuatro o cinco años era público mayoritariamente femenino actualmente ha ido aumentando el público masculino y a partir del ocho y nueve de marzo del año pasado la huelga bueno de este año también ha habido grupos de hombres que se han ido acercando más como un ejercicio colectivo con la red de cómplices por la igualdad en relación con la universidad de Guadalajara y GENES desarrollamos lo que llamamos la agenda suma por la igualdad en donde en la base esta imagen debería estar al revés en la base de todo está el cambio cultural en políticas y en programas dirigidos a hombres y como parte de ese cambio cultural tres ejes importantes que tienen que ver con las paternidades y la corresponsabilidad en el cuidado la salud de los hombres y las violencias las violencias en plural porque finalmente también tenemos que atender todo el tema de la violencia entre los propios hombres en el campo de la salud hay dos ejes una que tiene que ver con empezar a modificar desactivar las creencias y prácticas de la masculinidad tradicional que ponen en riesgo la salud hasta donde el cuerpo aguante y contar con programas y profesionales que también tengan perspectiva de género y que puedan atender en servicios que sean asequibles y de calidad el único programa en el continente que es parte de una política nacional de atención integral a la salud del hombre así se llama es el programa que existe en Brasil que espero que la política Bolsonaro no haya acabado entiendo que no que se mantiene precario pero se mantiene junto con Irlanda y Australia son los únicos tres países que tienen una política integral de atención a los hombres el resto de los países tienen respuestas hay programas es cierto si Fernando tiene un accidente y se fractura encontrará donde lo atiendan y lo suturen pero no le van a preguntar oye ¿cómo venías? ¿tienes algún problema con el alcohol? no es porque diga que lo tengas y si Fernando acompaña a su pareja que está embarazada no va a haber alguien que empiece a trabajar con él oye ¿qué tal si te haces un examen también? ¿y cómo andas de la próstata? esta visión integral que ya tenían en Brasil para las mujeres también se desarrolla para los hombres entonces hay respuesta social pero los programas están desarticulados si ustedes ven el organigrama en mi país por un lado están los que atienden la prevención de accidentes por otro lado están los de adicciones los de salud mental y la línea de suicidio en el área de salud reproductiva está el programa nacional de hombres agresores está bajo salud reproductiva entonces está y promoción de salud está haciendo cosas por otro lado y está costando mucho salir de una respuesta que es marginal es insuficiente y es tardía eso en la manera que fuimos analizando la respuesta social a esta problemática llegamos a esa conclusión y esto tiene que ver también con el tema de la paternidad el informe mundial de paternidad nos dice que 8 de cada 10 hombres serán papás en algún momento de su vida en qué condiciones desde qué experiencia con qué aprendizajes previos y ahí abrimos el tema de cuidado y los otros dos serán quizá tíos significativos hermanos mayores maestros enfermeros etcétera a este señor quizá lo conocen es el actual agente 007 lo pillaron como dicen en España cruzando la calle cargando a su bebita celular en mano esa misma noche Pierce Brosnan en el noticiero CNN dice oh no el agente 007 emasculado 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 sin testículos la imagen de la derecha significa que no tiene testículos y ahí está un aparatito para quitarle testículos a los vehículos la imagen de la izquierda esa sí es masculina eso sí es matando en una película de acción entonces uno se pregunta si cuidar es tan solo un asunto de mujeres quiero compartirles un testimonio que se presentó hace poco en un evento universitario en la UNAM sobre pandemia y cuidado ahí va la cuestión de cómo cuidar de nuestra pequeña Irene y de la casa sin renunciar a la investigación científica se volvió acuciante la posibilidad de desentenderme del trabajo habría sido una renuncia muy dolorosa para mí que mi marido ni siquiera contempló solía decir que tenía una esposa a medida que compartía todas sus inquietudes ninguno de los dos estábamos dispuestos a abandonar algo tan precioso como lo es la investigación compartida como es de suponer contratamos a una sirviente pero yo me encargaba de todo lo relacionado con la niña mientras yo estaba en el laboratorio Irene se quedaba a cargo de su abuelo la estrecha unión de nuestra familia me permitió cumplir con mis obligaciones la estrecha unión de mi familia me permitió cumplir con mis obligaciones recalco esa frase ese texto es de Marie Curie en 1898 cuando estaba pensando hacer su doctorado y estaba como mujer ante el dilema de ser científica o ser buena mamá y encontró la forma pero era responsabilidad de ella esto es tomado del texto de Rosa Montero la ridícula idea de no volver a verte en donde va haciendo un diálogo entre su propia vida y su propia viudez con la viudez de Marie Curie esto lo saco a colación porque prácticamente fue el tono que escuchamos en las mujeres investigadoras de alto nivel en este foro de la UNAM en época de pandemia o fuera de pandemia antes de la pandemia el tema de lo doméstico de la de la de la crianza caía más en su cancha incluso en el sector universitario hicimos otra mesa con hombres cuidadores incluso uno de ellos cuidaba a un adolescente con síndrome de Down y fue interesante como les costó un poco encontrarlos como tenían poca credibilidad al principio eso se ve en el chat pero poco a poco ellos fueron hablando de qué significaba la experiencia de cuidar qué obstáculos estaban encontrando o qué críticas se encontraban en su familia y en otros hombres por asumir una cuota de cuidado mayor a la que normalmente se ve en México que en todo caso llega a ser como la ayuda y lo más interesante es que en ese evento en las dos sesiones que estuve de las mujeres y la de los hombres el más del 90% de las personas asistentes eran mujeres un colega Gerardo Ayala hace poco asistió a una reunión del sistema nacional de cuidados estamos tratando de seguir los pasos de Uruguay al respecto y él era el único hombre o sea incluso en el sistema nacional de cuidados en la investigación sigue siendo un tema más femenino entonces de 1898 hemos avanzado hacia la fecha pero todavía falta mucho para avanzar entonces busquen en Google imágenes imágenes de cuidado y aparecen sobre todo mujeres aparecen médicos uno que otro enfermero pero hombres cuidando a otros hombres prácticamente no aparecen y aquí todavía me queda la duda me parece que por la fisonomía puede ser el hijo de este hombre pero podría ser también un enfermero en una casa de asilo hay pocas imágenes de cuidado quizá de niños pequeños vienen en aumento entonces esta parte del cuidado del autocuidado y el heterocuidado es algo que hay que seguir desarrollando otra propuesta es retomar lo que en varios países ya se está desarrollando no es hegemónico pero la mirada es a la autogénica la salud pública se dedica ante tantos problemas de salud se dedica más a la enfermedad pública y le queda poco tiempo para dedicarse a la prevención y poco tiempo a la promoción de la salud la mirada a la salud la mirada en la patogénica se busca las causas de la enfermedad trata de buscar las causas de la salud que tanto en nuestras investigaciones y en nuestros programas podemos ir río arriba hacia los factores protectores que se le llama también o más bien los activos de salud en el campo de la salud de la autogénesis una tesis uno de los estudiantes quiero ver los factores de riesgo a los que consumen tabaco vamos a analizar a los que no consumen tabaco los que logran cruzar su formación universitaria porque la universidad no es protectora en eso al contrario y logran salir de la carrera sin consumir quiénes son los hombres que cuidan su salud y dónde están quiénes son los hombres que no ejercen violencia en la pareja Félix Nava quería estudiar quiero estudiar hombres y violencia en el ámbito de la pareja y qué tal vamos a buscar a los hombres que no ejercen violencia existen dónde estarán esa es la pregunta hay mucha investigación en el Colegio de México y en la UNAM sobre paternidad con responsabilidad y cuidado Hernando Hernández también con su trabajo buscando aspectos de salud mental en adolescentes ¿por qué? porque cuidarte me cuida y cuidarme te cuida y tomo como ejemplo este diseñador gráfico lo conocí en un museo en San Luis Potosí con sus tres chamacos como les decimos aquí obviamente el cuidado implica el tema de la corresponsabilidad no sólo de hombres con mujeres en el ámbito doméstico a nivel de la familia nuclear o extensa sino también los centros de trabajo es muy muy interesante en la UNAM ya hay una licencia de cinco días hábiles para los hombres cinco o diez días hábiles para los hombres que son son papás incluso por adopción es muy poco pero cuando pedimos los datos no hay registro de eso está metido en todas las otras licencias que les dan a los hombres en la negociación con el sindicato no se registra no es importante en cambio el registro de las incapacidades les llaman por embarazo esas están registradas y el estado obviamente el estado debe de garantizar con leyes y subsidios este aspecto por ejemplo de las licencias de paternidad por enfermedad y por otras situaciones ¿por qué? porque el mundo está demasiado pesado para cargarlos solitos y porque dividir las responsabilidades vale la pena ya voy terminando este logotipo lo intervinieron el logotipo del UNICEF lo intervino Michael Kaufman y un colega de allá para colocar al hombre atrás pero presente porque el logotipo UNICEF nos está reproduciendo esta idea de que los niños los hijos son de la mamá que es una frase que dicen hasta las abuelitas aquí en México para los hombres que están escuchando pues aquí algunos datos que nos aporta Félix Nava hay hombres no violentos existen bueno se le preguntó a las mujeres y describen las características ¿cómo son esos hombres que no ejercen violencia en el ámbito de la pareja? bueno son hombres que escuchan se adaptan a los cambios entienden y aceptan diversas situaciones de pareja son flexibles expresan con claridad sus deseos ¿cómo andamos en eso? se dan espacios para sí mismos comunican lo que sienten están dispuestos a aprender pueden cambiar de opinión y conversan y retroalimentan esta es la otra cara de una investigación que hablaría de los factores de riesgo de los hombres que ejercen violencia y hay que apuntar en esa dirección y hay que apuntar también a la dirección de fortalecer estos recursos no los voy a leer todos en el proceso de socialización desde niños adolescencia y la etapa adulta de los hombres estos recursos que en general son más buscados por mujeres pero que pueden ser centrales en el proceso de los hombres dejan que su hijo juegue a las muñecas no les da miedo a que se vuelva aquí en México casi todos los hombres tienen respuesta de que se va a convertir gay o una palabra mucho más insultante pero la respuesta es un buen padre la campaña de la fuerza mi fuerza no es para lastimar si ella me pide que pare yo puedo parar mi fuerza no es para lastimar si no sé cómo se está sintiendo ella le puedo preguntar y quizá tenga que ver conmigo y puedo actuar en consecuencia Ross Funk me pasó este cuadro hace poco lo tradujeron en un texto viejo él es de la red de Norteamérica y la pregunta es ante la igualdad de género ¿dónde me ubico yo? abiertamente hostil resistente desinteresado abrumado curioso ya estoy leyendo acerca de eso me implico me activo o como Fernando estoy preparado para liderar en el ámbito en el que me estoy moviendo y ayer platicando con gente hombres jóvenes de un laboratorio con el que voy a hablar el jueves me recordó que muchos hombres se sienten regañados ya tuvieron tres conferencias y están preguntando si voy a llegar a regañarlos también espero que no se vea como regañado pero incluyo esa variante de nada nos sirve sentirnos regañados mejor abrumados y curiosos y de ahí nos podemos ir moviendo hacia la derecha debemos de ser ahí está mal escrito debemos ser intersectoriales ahí lo escribí mal intersectoriales en la respuesta hacia los hombres lo que pasa en salud tiene que ver mucho con lo que sucede en el campo de la educación en todo el ciclo de vida la cultura el arte el tema de la justicia que existan leyes adecuadas los medios de comunicación tiene que ser una respuesta multisectorial para lograr esto aprovecho para invitarles les traigo una invitación viernes 4 de diciembre por novena vez en Jalapa hacemos la ronda de hombres en contra de la violencia hacia las mujeres pero ahora va a ser virtual y la vamos a hacer internacional nacional e internacional invito a quienes están escuchando que se sumen ahorita pongo mi correo que lo manifestemos en una ronda vía zoom y transmitida por facebook y por por youtube como una forma de decir no solo me comprometo en lo privado sino también en lo público en contra de la violencia hacia las mujeres viernes 6 de diciembre 16 horas méxico y cierro con esta imagen este niño que vimos hace rato jugando con muñecas más grande ya está paseando a su bebé no a su muñeco a su bebé en una bicicleta bicolor con el color rosado y el color azul para que no quede duda acompañado de su papá y ambos me permitieron tomar la foto esta imagen no la he visto en méxico todavía es de barcelona pero imagino que en otros ámbitos quizá ya se está viendo en algunos sectores finalmente algunos algunas fuentes para poder profundizar en esta temática para quienes se acercan por primera vez y fernando ya abusé mucho del tiempo pero estamos a tiempo todavía perfecto bueno mil gracias mil gracias por todo lo compartido debo confesar que me hice en la piel muchas veces escuchando té y no es necesariamente porque hace frío acá todo lo contrario es que bueno lograr tocar esa fibra íntima donde uno se da cuenta todo lo que falta ¿no? el camino recorrido se reconoce pero sin duda que la mirada en el horizonte demuestra nos muestra que todavía falta y que ese impulso que han llevado adelante las compañeras feministas durante tantos años bueno ahora nos toca empezar a sentir el pulso de los varones y el impulso para hacer ese trabajo colaborativo te agradezco muchísimo te quiero dar algunos saludos que han llegado Marcela Gándara nos saluda por Facebook de Menengage nos dice muchas gracias y muchas felicidades querido Beno es siempre un gran gusto aprender siempre de ti Vianey Argulles también nos saluda José Alfredo por supuesto Anabel Beniceli de acá en Uruguay y todo el equipo del programa de género del Instituto de la Psicología de la Salud un abrazo de la psicología que es tu casa por supuesto que bueno lamentando no tenerte presencialmente por Uruguay en este tiempo pero abrazándote a la distancia y como tú sabes tratando de incentivar esta mirada salutogénica de este Instituto de la Psicología de la Salud que compartimos acá en Uruguay fundamental esto que nos que nos nutrías sobre la última parte de tu de tu exposición y bueno muchas cosas pensando y muchas cosas sintiendo ¿no? sin duda atravesamos en tu exposición por sensaciones de dolor de tristeza por todos esos años de vida perdida por por todo ese malestar en varones y en mujeres y bueno y de alguna manera nos fuiste llevando de la mano hacia el lugar de esperanza para bueno visibilizar ojalá que ese trabajo en conjunto entre todas las personas desde la alegría de vivir y de compartir como ese niño que nos dejabas ahí en última instancia como gran mensaje esperanzador a mí me gustaría bueno darte unos minutos más para que nos sigas nutriendo nos quedan unos cinco minutos poco más para compartir así que más que hacerte preguntas me gustaría dejarte el micrófono abierto para que nos sigas nutriendo con reflexiones en el 2013 cuando tuve la oportunidad de conocerte personalmente por primera vez habiéndote conocido desde los textos previamente reconozco ese momento en San Luis Potosí como un punto de inflexión en mi vida y hoy sin duda es otro así que agradecido eternamente Beno y bueno escucharte para que de esa humildad que siempre promueves nos enseñes a seguir caminando en este recorrido que llevas décadas junto con compañeros y compañeras muy valiosas para todos y para todas gracias por tus palabras Fernando que siempre tan sentipensante tan sensible muchas gracias no hay preguntas ni comentarios aparte de los saludos que agradezco mucho a quienes están escuchando en vivo en este momento no hay preguntas yo desde las redes que estoy observando no visualizo preguntas así que bueno te pediría que nos sigas mostrando el camino ¿cómo se hace para salir de esa caja de la masculinidad? bueno el camino para detener el camino lo estamos explorando en conjunto aquí en México en Uruguay soy testigo de que ustedes están también con la campaña del lazo blanco están haciendo trabajos ahí desde la Universidad de la República dialogando con el psicoanálisis están haciendo muchísimas cosas muy interesantes todo este tema de la salud sexual reproductiva y los hombres ya había una pregunta antes de la pregunta me acaba de llegar un texto sobre los hombres y los jóvenes en la igualdad de género ya hay un apartado no lo he podido leer todavía porque estamos haciendo un estado del arte para la para la UNAM en masculinidades orientado a poder dar una respuesta coherente trabajando con hombres ante la tremenda protesta y el malestar y el enojo de las mujeres en el espacio universitario creo que es sabido que en todo nuestro continente que muchas de las principales facultades incluso los bachilleratos han sido tomados por las mujeres la toma feminista igual que en Chile ha sido especialmente intensa entonces ¿qué respuesta se puede dar de los hombres? entonces este texto que me llegó hace poquito hay un apartado que dice menos campo y más acción dando cuenta de que el campo de las masculinidades como campo de investigación y conocimiento está bastante consolidado hay muy pocos temas como el de la salud de génesis por ejemplo y los hombres pero hay muy pocos temas que no se hayan investigado incluso todo el fenómeno del narco el tema de la ciudad el tema del trabajo la pornografía la trata de personas prácticamente está cubierto entonces ese apartado aboga por bueno menos campo ya no sigamos comunizando tanto en el campo aunque hay que seguir haciendo investigación muchas luego se repiten en sus resultados y más acción ¿cómo traducir este conocimiento acumulado? ¿cómo traducirlo y convertirlo en acciones? y a varios niveles desde las políticas los programas y las acciones prácticas en la vida colectiva y privada de los hombres vi una pregunta aquí que me apareció y se fue ¿cuál es el lugar que deben tomar los hombres frente a la movilización feminista? no les mostré la imagen de la marcha que se dio en Jalapa que fue la más grande en su historia es una ciudad pequeña 600 mil habitantes pero nunca había visto una marcha de ese tamaño y la huelga fue también tremenda se escuchó el grito el 8 y el silencio de las mujeres el 9 y yo tuve que aprender a tomar otro lugar porque yo había marchado con las compañeras del colectivo feminista que es el colectivo más antiguo en Jalapa yo marché varias veces sobre todo en el día de la novelencia hacia las mujeres y este año estábamos informados de que era separatista porque bueno finalmente algunos hombres han tomado protagonismo en las marchas de repente dan las entrevistas al final de la marcha entonces se hizo separatista la observé desde el parque central tomé fotos se las mandé a las compañeras pero mi momento y el momento de los hombres que trabajamos con hombres fue el 9 de marzo no nos dimos abasto Fernando en poder atender las diferentes peticiones de grupos de hombres que querían entender que estaba pasando y querían trabajar un poquito no tanto que le pasa a las mujeres sino bueno nos estamos sintiendo interpelados pasaron de esas sensaciones a regañados a sentirse interpelados abrumados un colectivo como unos 6 o 7 hombres estuvimos trabajando con hombres desde secundarias bachilleratos en la escuela de jazz en diferentes instancias de la universidad y el día lo empezamos en el canal oficial de televisión de aquí de Veracruz no había mujeres y me tuvo que maquillar uno de los conductores le digo oye ¿dónde aprendiste? no pues que a veces vamos en comisión a pueblos chiquitos y nomás voy el cámara y yo y ahí el cámara me maquilla y estaban muy preocupados porque a las 10 suelen almorzar y si van a llegar las señoras con el almuerzo entonces muy interesante no había mujeres entonces la lástima fue que eso no lo pudimos proseguir porque a los 10 días ya nos mandaron al confinamiento y ahí la tendencia percibimos una tendencia una proporción de hombres que aumentó su malestar no supieron gestionar sus emociones su situación de encierro y su responsabilidad en la corresponsabilidad en el cuidado pero sabemos que hay una proporción de hombres que sí que sí le ha entrado más a lo ha redescubierto la importancia incluso el placer de ser corresponsables pero eso no llega a las a los teléfonos de emergencia entonces ¿cuál es el papel? el escuchar el escuchar el reclamo de las de las mujeres empezar a actuar en concordancia hablar con hombres más jóvenes y ya tengo cierto nivel de conciencia empezar a trabajar con hombres más jóvenes porque por ser más jóvenes y millennials no necesariamente sean más progresistas quizás sean menos abiertamente machistas como nuestros abuelos pero hay todavía toda una serie de nociones que circulan entre los hombres en relación con las mujeres y en relación entre ellos que muchas veces tienden a la violencia entonces es un papel de acompañamiento de aprendizaje y de inspiración para que también podamos empezar a generar algo que parecería un movimiento de hombres que eso lo podemos ver en Costa Rica tú has estado por ahí es lo que más se parece a un movimiento de hombres o por lo menos hay muchísimos hombres en movimiento sin duda bueno muchas gracias por estos pensamientos y estos sentimientos que nos compartes hay una pregunta más que quizás si nos podemos extender hay un minutito más nos consultan de cómo dialogar con los fundamentalismos no sé si tenés una respuesta rápida lamentablemente tenemos poco tiempo hay dos respuestas yo no he tenido mucha experiencia de dialogar con los fundamentalismos he visto que en países como Pakistán en algunas regiones de África si ha habido gente que se ha acercado a trabajar con los líderes religiosos en las comunidades por lo menos para entender cómo están pensando y cómo podemos neutralizar un poco el fundamentalismo pero hace poco escuché a una colega feminista no perdamos el tiempo en dialogar con los fundamentalistas hablemos mejor con la gente que está abrumada confusa curiosa yo estoy como en un lugar intermedio si realmente hay la posibilidad de diálogo y de escucha mutua creo que vale la pena pero hay ciertos fundamentalistas que no sé como se están dando en Brasil como se están dando en Estados Unidos con el cual no se puede yo creo que no hay una respuesta general hay que valorar caso por caso porque de pronto yo puedo aprender algo también y parte digamos de la educación para la paz pasa por despolarizarnos el ejemplo de Colombia es muy dramático por ejemplo la polarización que parecía que estaba encontrando una salida y otra vez está encontrando la regresión hacia el asesinato del opositor muy bien Mil gracias sin duda que esto que nos planteas del caso a caso es fundamental hay que ir analizando dando un paso a la vez te cuento que Julio César nos saluda desde Salapa y te mando un gran abrazo Julio abrazo y bueno a las compañeras a los compañeros a los compañeros que nos están siguiendo en directo que nos van a escuchar en las próximas horas les decimos que bueno estuvimos dialogando con Beno con el amigo Beno de César sobre masculinidad salud riesgo y cuidado estamos a 8 horas de comenzar el 25 de noviembre que bueno desde aquí de alguna manera se tomó la decisión de no avanzar en más conferencias en más mesas temáticas y dejar el día el día librado para que cada quien desde su país desde su lugar desde su comunidad su familia sus lugares y roles que despliegan cada día tengan la posibilidad de reflexionar de participar de acompañar las acciones locales y también bueno si sos si sos varón pensar y sentir un poco más que te falta por moverte hacia ese horizonte de una cultura de paz de una cultura donde seamos iguales en derechos y tendamos la mano de la equidad de oportunidades para todas aquellas personas que bueno han visto sus derechos vulnerados históricamente así que bueno te mando un gran abrazo a la distancia te agradecemos muchísimo y bueno contigo cerramos este día de hoy y hasta bueno recomenzar la transmisión el día 25 nos damos este espacio para sentir y pensar y seguir trabajando en el día a día gracias Fernando a ti a José Alfredo y a todos quienes se acercaron hasta luego adiós hasta pronto gracias gracias a nuestros traductores a la traducción y al traductor exacto gracias